El Eguaraje El Eguaraje Ochozie Yemayala Oh, cha, 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 cha... Ogún guerrero, o cha, cha... Rayourine, o cha, cha... Mira a quién viene por ahí. La gatita marea ramos, gira la piedra y esconde la mano Mira quien viene por ahí, la gatita marea ramos Gira la piedra y esconde la mano Mira quien viene por ahí, la gatita marea ramos Mira la piedra y esconde la mano Pero mira quien viene por ahí, la gatita marea ramos Por la mala costumbre que tiene de tirar la piedra, familia y esconde la mano Mira quien viene por ahí, la gatita marea ramos Mira la piedra y esconde la mano ¿En qué problema me voy a buscar cuando la gata entra a bailar? No hace más que abrir la boca y se come la revampa para pombora Mira quien viene por ahí, la gatita marea ramos Mira la piedra y esconde la mano Escóndela, escóndela La piedra y esconde la mano Mira la piedra y esconde la mano Mira la piedra y esconde la mano Gracias por ver el video. ¡Llegaron los trombones supersónicos! ¡Llegaron los trombones! 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 ¡Llegaron los trombones!